Queremos determinar los límites establecidos. Primero tenemos el límite de coseno x a medida que x se aproxima a pi barra 4. Entonces, primero, el dominio de la función coseno son todos números reales, y es continuo en todo su dominio. Y, por lo tanto, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. El límite del coseno x cuando x se aproxima a pi barra 4 es igual al coseno de pi barra 4. Si echamos un vistazo al gráfico de la función coseno de abajo, ya que nos acercamos a x igual pi barra 4, si dibujamos una línea vertical en x igual pi barra 4, que está aproximadamente aquí entre 0 y pi barra 2 radianes. Observe cómo cuando nos acercamos a x igual pi barra 4 desde la izquierda y desde la derecha, nos acercamos a la mismo punto en el gráfico. Este punto aquí. Donde el valor de la función o y valor es igual al coseno pi barra 4. Podemos encontrar el valor del coseno pi barra 4 usando una referencia 45-45-90 triángulo o el círculo de la unidad. Sigamos adelante y revisemos ambos. Recuerde que pi barra 4 es igual a 45 grados. Así que ambos agudos los ángulos son pi barra 4 radianes. Por supuesto, este es un ángulo recto. El triángulo de referencia para un el triángulo de referencia 45-45-90 se puede etiquetar donde ambos capetos son uno, y la hipotenusa es la raíz cuadrada de dos. Y el coseno de pi barra 4 es igual a la relación del adyacente lado de la hipotenusa, lo que nos da un dividido por raíz cuadrada de dos. Así que podemos dar el límite como un dividido por la raíz cuadrada de dos. Si queremos, podemos racionalizar el denominador. Multiplicando el numerador y denominador por la raíz cuadrada de dos, y expresa el límite como raíz cuadrada de dos dividida por dos. Este es el valor que vamos a encontrar en el círculo de unidades. Así que vamos a comprobarlo también. Recuerda en el círculo de unidades, x es igual a coseno cita. El lado terminal de pi barra 4 radianes está aquí. Nos damos cuenta de cómo la x coordenada en el círculo unitario es la raíz cuadrada de dos dividida por dos. A continuación, tenemos el límite de seno x cuando x se aproxima a pi barra 6. De nuevo, el dominio del seno la función son todos números reales y es continua en todo su dominio. Y, por lo tanto, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. El límite de seno x como x se aproxima a pi barra 6 igual seno pi barra 6. Mirando el gráfico de la función seno de abajo, porque nos acercamos a pi barra 6, si dibujamos una línea vertical en x igual pi barra 6, que debería estar aproximadamente aquí. Observe cuando nos acercamos x igual pi barra 6 desde la izquierda y desde la derecha, nos acercamos a la mismo punto en el gráfico este punto aquí, donde el valor de la función hoy coordenada es seno pi barra 6. Y podemos encontrar el valor de sine pi barra 6. Usando el triángulo de referencia 30-60-90, de nuevo, o el círculo unitario. Pi barra 6 es igual a 30 grados. Así que vamos a etiquetar el ángulo agudo más pequeño barra 6. El ángulo agudo más grande es pi barra 3 o 60 grados. Y, por supuesto, tenemos un ángulo recto. Para el triángulo de referencia 30-60-90, podemos etiquetar el corto pata 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de pata larga de 3. El valor de la función seno es igual a la relación de lo contrario lado de la hipotenusa. Sine pi barra 6 es igual a 1 dividido por 2 o 1 o 2. Comprobemos esto también en el círculo de unidades. En el círculo unitario, y igual se nos cita. El lado terminal de pi barra 6 radianes está aquí. Observe cómo la coordenada y de este punto es igual a 1 o 2, que nos da el seno de pi barra 6 radianes. A continuación, tenemos el límite de tangente x cuando x se aproxima a pi barra 2. El dominio de la tangente la función no son todos números reales. Y, de hecho, la tangente tiene una asíntota vertical en x igual pi barra 2. Entonces, si miramos el gráfico de la función tangente que se muestra a continuación, dibujemos una línea vertical en x igual pi barra 2 que está aquí. Analizando el gráfico, fíjate cuando nos acercamos x igual pi barra 2 desde la izquierda o valores inferiores a pi barra 2, los valores de la función aumentar sin límites. Y a medida que nos acercamos a x igual pi barra 2 desde la derecha o valores mayores que pi barra 2, los valores de la función disminución sin límite, lo que indica que el límite de la tangente x cuando x se acerca a pi barra 2 no existe. Y entramos en el DNE. Espero que te haya resultado útil.